SQB Me hubiera encantado que saliera ahora porque obviamente cuando uno graba un programa quiere que salga inmediatamente al aire Al igual que su propia animadora, todos nos preguntamos por qué, qué pasa con The Switch segunda temporada que aún no ha salido al aire Yo creo que están guardando para tirarlo con harta fuerza Se dice que en marzo debería salir y la publicidad la tiraron hace poco, entonces igual hay harto tiempo entre la publicidad y que salga el programa No sé qué habrá pasado con The Switch que no empieza, la verdad es que yo no conozco mucho, yo no estoy tan metida en el canal como va a poder ser ¡Ay, qué compromiso! Bueno, yo calculo que The Switch actualmente no sale al aire porque considero que seguramente el canal estará tomando las medidas necesarias Teorías hay muchas y a continuación le voy a contar un par, pero ojo, que lo mejor son los sabrosos por menores, cahuincillos Que han ocurrido en las grabaciones del programa de transformistas y que ahora los va a conocer Con un staff de participantes renovados, aunque varios están repitiendo el plato Y otros extranjeros comenzaron las grabaciones hace ya seis meses Que escuche bien, terminan este viernes con la final de finales Este viernes terminamos de grabar el programa completo Y la verdad es que la idea era que empezáramos ya con la emisión del programa al aire Pero hasta ahora el programa, lo que yo tengo entendido es que no tiene fecha confirmada de salida al aire ¿Estrategia? Los fuertes y constantes conflictos entre los concursantes, renuncias y situaciones inesperadas ¿Los habrán obligado a retrasar el debut? Ay mira, lo que yo tengo entendido de comentarios de pasillo es que el canal está buscando la mejor fecha para poder lanzar el programa Entendamos que también es un programa a nivel internacional Donde trajeron artistas de todos los países Entonces creo que obviamente si se atrasó es porque yo le quisieron dar énfasis a las teleseries Están haciendo una estrategia de marketing para poder levantar auspiciadores Que es lo mismo que hicieron con la temporada 1 donde no hubieron muchos auspiciadores Si es que uno ve realmente la publicidad, el único que estaba como auspiciador directo era Mario Meza Que era una academia de peluquería y no había nada más O sea, un programa tan grande que solo tenga un auspiciador es muy poco rentable Y bueno, entonces yo creo que estaban esperando esta segunda tanda donde trajeron gente de afuera Ojalá levanten un poco como auspiciador, que tengan también un poco más de pelo Quizás los conflictos entre los participantes a nivel de producción Quizás el tema con los auspiciadores o programación En realidad pueden ser muchos, pero creo que igual ha pasado mucho tiempo En donde no está saliendo al aire y siento que eso igual no es muy favorable para el programa Sí, porque esta temporada no viene para nada suavecita en cuanto a la convivencia Si dicen incluso las malas lenguas Esas que uno aprieta un poquito y sueltan todo Que Sofía Camará la recuerda Y que está otra participante de las nuevas llamada Gia Gun Les ha faltado poco por llegar a las manos de tanta rivalidad que han sembrado entre ellas Si de hecho hubo un episodio que se habrían tirado hasta vasos con tal de ser la ganadora de esa discusión Es que son muy histriónicas las dos, tienen demasiado carácter Y las dos, esto es lo terrible, yo encuentro que las dos dicen que ellas vinieron a ganar Entonces, o sea, si el día de la final ninguna de las dos gana Yo creo que yo voy a salir arrancando antes Porque hasta a mí va a llegar el mechoneo, yo creo Sí, son intensas, son intensas No sé si conflictivas, yo creo que son intensas Son mujeres muy intensas Si uno es clever, uno no las agarra y uno sigue participando O si uno es clever también por otro lado, como por ejemplo es la Sofía, que es mi amiga A lo mejor lo agarra para poder generar contenido Que en el fondo todo el día te están exigiendo que generes contenido La Sofía Camará es conflictiva y todo Pero no es llegar a la agresión tan directamente Si ella llegó a una agresión física es porque la China la debió haber colapsado Pero no solo eso, ha marcado The Switch 2 Luz Violeta, quien ganó la primera temporada en medio del concurso Tomó sus pelucas, los tacos y se fue Luz Violeta también es de armas tomar Así que ella entra, sale, se enoja, se desnoja Tan intensa dicen que es la chica que no aceptó ser nominada por segunda vez Por sus compañeras que decidió autoeliminarse No sé si se autoeliminó y lo único que yo sé es que la luz violeta que todos hemos visto Que vimos The Switch 1 es una persona que se deja ya super por la relación y por sus emociones Y la hemos visto retirándose y mandando a la mierda las cosas una y otra vez No es nada nuevo para nadie Estratégicamente le convenía renunciar Así en el fondo renuncio de esto porque está todo arreglado Porque en el fondo me jodieron, no sé Todos sus argumentos, pero en el fondo es una salvada que ella se tira para decir Oye, salgo aquí limpia de todo y en el fondo renuncié, pero no perdí Pero básicamente reside en que Luz Violeta no se estaba sintiendo cómoda en el reality Hubieron muchos factores que influyeron y que fueron sumando Y que por decantación explotó en medio de una crisis Que fue básicamente lo que yo considero desde mi lugar que ella tuvo en el reality Por lo cual terminó dándose por autoeliminada Pero también en esta instancia hubo quizás de parte de nosotros, los participantes Alguna colaboración para que se llegue a esta definición Mira, yo creo que las personas igual tienen un poco de miedo Cuando ven que se van a enfrentar en una gala a alguien que de una u otra manera igual es potente Yo creo que Luz Violeta se vio enfrentada a alguna situación De la cual no estoy autorizada para hablar Pero lo único que puedo decir es que por su arrogancia y por todo su carácter Por todo como en realidad ella es, tomó una mala decisión Y como lo dijimos al comienzo The Switch termina sus grabaciones en Calera de Tango este viernes Escogiendo a la gran ganadora La que saldría entre las semifinalistas Que serían Giagán, Pavel Arámbula, Miss Leona, Sofía Camará Y la única chilena, Fernanda Brown Para que vean nomás que prácticamente está todo escrito ¿Está equivocado? ¿Ahí está la señora? No sé, ¿quién va a ganar? No, eso todavía no está porque tú misma lo dijiste, lo graban el día Imagino que van a grabar los tres, algunos finales, tres finalistas, ¿no? Para, como lo hicieron la primera vez Yo creo que va a ser más ¿Ahí? Sí Así que tengo una larga jornada Llegaré a mi casa como a la, con lo lejos que vivo en el cerro Llegaré como a las tres, cuatro de la mañana, en fin Misterio gira en torno a The Switch 2 Programa que aún no ve la luz Pero que ya está generando polémicas De partida por su fecha de inicio Seguido por conflictos entre los concursantes Y una supuesta final Más arreglada que mesa de cumpleaños Ya día miércoles se hizo la luz afortunadamente Pero en The Switch está a punto de apagarse No es violencia, André No, tranquilo En The Switch está a punto de apagarse Este viernes se grabaría ya el capítulo final ¿Qué pasa con ella? No Con Gia Gunn ¿Qué dijo Gia? Que es uno de los personajes más llamativos que tiene esta temporada de The Switch De hecho, a ella la estaban maquillando en este minuto Porque está en proceso para iniciar una nueva grabación O sea, son cuatro horas de maquillaje Cuatro horas de maquillaje Ahora, pero la polémica está centrada en Luz Violeta Luz Violeta que ganó la primera temporada Y al parecer, dicen sus compañeros Que su arrogancia la hizo renunciar Paulina Rojas tiene todos los detalles esta mañana Yo estoy hablando con Luz Violeta en este momento A quien le agradezco porque está súper complicada Ay, gracias, tú también Y Luz Violeta también, muy bonita Ahí la vemos en imágenes Y ¿sabes qué? Me autoriza a que diga que hablamos ¿Y ese hombre se coló ahí? ¿Quién es ese hombre? Es luz Está colado ahí No, ahí está la luz Ahí está Luya ¿Qué te dijo ella? Y me dice que No es mucho lo que puede hablar Pero que en este momento Está entrando el psiquiatra Que tiene hora con el psiquiatra Me dice No, yo creo que uno tiene que respetar Cuando la gente va al psiquiatra y está pidiendo ayuda Es bueno pedir ayuda cuando uno lo necesita Y me dice que ahora tiene hora con el psiquiatra Me dice, no sé si esto ¿Pero es que colapsó? ¿Qué le pasó? ¿Es por la atención? Colapsó Me dice que no está bien ahora Que se tiene que tomar un tiempecito Y que me tiene que dejar en este momento Porque va entrando Ahora, las peleas dentro del reality A mí me gusta mucho Yo lo veo Aparte el jurado Nicole Gautier La Ingrid Son fabulosos Pero el tema está en que las peleas Forman parte de la atractividad Del programa también Porque se agarran de las mechas Pero dejan Si no hay pelea No hay problema Ustedes en el reality Tieran Uno dice que no quiere pelear Pero si no hay pelea Uno mismo se aburría Ahora, yo pregunté a la gente De la producción del programa Porque es raro que luz violeta Yo me he tocado trabajar con Sebastián En alguna oportunidad Aquí en el canal Ya Él es muy estructurado Y es muy ordenado con los libretos Le preocupa mucho Que el tema salga Efectivamente Muy prolífico No solamente que él quede parado Bien frente a cámara Sino que el programa funciona muy bien Y me dijo Me dijo a mi gente de la producción Que obviamente no va a revelar Quiénes son Pero él participa Sí, me dijeron que efectivamente Él consideraba Y lo había dejado de manifiesto En el equipo Que habían cosas que le parecían Que estaban hechas Como a la rápida Como a la loca Y lo había hecho patente Y eso Como que le habían dicho Ya, sí, lo vamos a ver Nos lo pescaron ¿No será el estrés de la final, César? No sé Pero es que yo encuentro Que sí Yo lo he visto trabajar Por eso puedo hablar Como sabiendo cómo trabaja Y sé que es muy así Al dedillo Porque uno cuando está Estrés está volviendo Entonces él es muy así Y esta producción Pensé que están hablando Que incluso no tenían Ni marca ni nada Me decía A mi gente de la producción Me dijo que efectivamente Estuvo complejo en un minuto El programa Pero que estaba funcionando Bastante bien Esa es la entretención Del programa también Sí, pero Pero sabes que pasa Todo esto Todo es Hablando de conflictos En realities Sí, todos estos chiquillos Son sumamente Perfeccionistas Les gusta hacer las cosas A su forma Acá ellos tienen que entender Que están trabajando En televisión Que hay un director Hay una producción Que son las personas Encargadas de llevar Este programa Al aire En su minuto Por lo tanto Ellos tienen que respetar O sea A mi muchas cosas También pueden no gustarme Pero tengo que Que adecuarme A la situación O sea Claramente Cuando trabajo Cuando trabajo Y traigo información Y no hacen el tema Me enfurezco Señora Me enfurezco Me hacen trabajar El doble gato Pero no colar Bueno Pero no todos tenemos Pero además Que ellos tienen Un peso mayor Por ejemplo La luz violeta De todas maneras Yo quiero ver la pelea Ya Ahora Dos versiones Que están en el aire Una tiene que ver Precisamente con que Ella no quiso perder En pantalla Después de haber sido La ganadora De la primera temporada Es decir Por su orgullo Finalmente Ella prefiere dar Un paso al costado Obviamente Está la versión Que de él mismo La entrega a Polina Rojas Que tiene que ver Con una situación Bastante complicada Que le generó El estrés Del encierro Esta competencia Ha sido bastante difícil Yo he conversado Con un par de participantes Extranjeros De Switch Y al parecer La situación Con las chilenas En particular Ha sido bien Bien ¿De dónde lo olviden? Hoy Hoy Un beso Mis queridos Oye Que bueno Que bueno Que las chilenas Tampoco Se atuncen Porque de repente Llegan extranjeras Y con todos Su flamón Y que la chilena También defienda Su lugar en The Switch Y también quiere poner Vamos a dedicar A Pico Mónaco Pampita Porque la situación Está poniéndose Ya enrarecida Hay unos Likes Que a Pampita Le dan Para sospechar De hecho Está investigando Y de inmediato Le ponen Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Por qué? Se va a querer matar ¿Será que tiene algo Que ocultar A Pico Mónaco? ¿Será que algo Va a descubrir Papita? Te digo algo A mí me puso Me gusta Me puso Me gusta El Pico ¿Sí? Me gusta Una verdadera Teleserie Que se vive Al otro lado De la cordillera Sus protagonistas Pampita Ardoain Y Juan Pico Mónaco Y es que según afirman En el país trasandino La ex de Benjamín Vicuña Habría mandado Una amiga a controlar A su nueva pareja Todo esto Luego de haber descubierto Que este le habría dado Me gusta En varias fotos A una ex novia En donde incluso El tenista Le habría afirmado Que Pampita Era extremadamente Celosa Y controladora Tuvo que hablar Con Pico La llamó Una amiga de Pampita Tenemos pruebas Esto que estamos diciendo Pampita Sí, no te ataques Porque tengo copias Del chat Entre mi amiga Nos encanta la pavada Nos lo muestro de onda A ver ¿Cómo fue? Contando bien Me encanta la pavada Tenés los chats Para mostrar Sí, los tengo Yo tengo una amiga Que alguna vez Se encamó Con Pico Pero quedó ahí Fue una cosita De una visita higiénica Claro, nada Ni ella estaba enamorada Ni el enamorado Y a Pampita Que es una gran controladora Serial redes sociales De la gente Que está con ella Habría encontrado No voy a dar muchos datos De la chica Si no la van a sacar Porque es conocida Habría encontrado Algunos likes En fotos familiares De la chica De parte de Pico Y la chica Retribuyendo Pico le ponía like A la chica A una ex Pampita sabía Que esa chica Era ex de Pico Sí, sí Esa chica Es la que se lo presentó Ah, ah, ah Es la famosa chica Que se lo comentó La noche de Gardiner Extremadamente celosa Así la define Pico A Pampita Polémicas declaraciones Que la modelo Descartó tajantemente Confesando que Pico Mónaco Era el primer hombre Que le daba seguridad ¿Qué le parece? Están investigando Los likes de Pico Mónaco Y llamando a otras chicas No, no es verdad No ¿Es mentira? Claro que es mentira Mirá, si hay alguien Que me da mucha, mucha seguridad Y es la primera vez Que me pasa con un hombre Es Pico ¿Sí? Guau, qué declaración Sí, no, en serio ¿En serio? Sí, nunca 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 sentí Y mirá que Bueno, viaja Mucho Y está fuera Mucho tiempo Y es divino Físicamente Pero no lo siento No, no, no Le tengo celos ¿Y por qué te da tanta seguridad? Por cómo es conmigo Y por cómo Guardemos este tape Guardemos este tape En el archivo Es una experiencia nueva Para mí Estar con alguien Que me da esa seguridad Ante la negativa De Pompita Fue la misma panelista De Los Ángeles de la mañana Yanina Latorre La que mostró en vivo Y en directo Las pruebas Que comprobarían El supuesto ataque De celos de Pompita Exhibiendo una conversación Entre una amiga De la modelo E Ivana Figueiras Ex del tenista Ponga atención Vamos a ver el chat Vamos a ver el chat Vamos a ver el chat famoso Pará, no lo podés mostrar No lo muestres entero Quiero ir a alguna vez Entero no Entero no Entero no Tranquila Vamos a mostrar Todavía que te estoy A mí me lo cortaron Hermoso Te estoy diciendo Que tenés razón Ese no Ese lo explico Este es un chat Uno de los chats Tenemos una colección hermosa Ay, che, se ve el teléfono De chats No, no, no No es pico Es a San Analia 5411 Se ve la característica Ah, ok, ok Como ven a la derecha Tenía 6% de batería O sea, ella estaba de última Angie Valviani Esto es una captura De Facebook De Ivana Figueiras Que se lo manda a pico Para demostrarle Que era verdad Lo que le estaba diciendo Que la amiga de Pampita Lo estaba llamando Dice Yo quiero creer Que lo inventó él Ajá Porque si no es grave Eso le pone Angie Es que de verdad Si lo inventó Caro Ayudala Como diciendo Caro Está loca Está loca Me va a dar al psicólogo Yo creo que fue él Porque es grave Dice la otra Lo sé Además Me conoce Tras todo el revuelo mediático Y las críticas A Pampita Fue el mismo pico Mónaco Quien sacó la voz Desmintiendo todo el tema Y pidiendo por favor Que lo dejen disfrutar Su momento amoroso Sabes que trascendió Esta supuesta noticia De una Carolina celosa Que habría mandado A una amiga Investigar a una persona Que anduvo con vos antes Eso no Por favor No existió nada de eso No, no, no Pero no Te tengo que preguntar Sí, bueno Déjame Dijen no disfrutar este momento Por favor No pongan palos en el camino Donde no hay Por favor Porque si no es una locura esto Dijen no disfrutar este momento Por favor No pongan palos en el camino Donde no hay Por favor Porque si no es una locura esto Salir a aclarar Todo lo que pasa o no pasa No está tan No es tan divertido ¿Estás enamorado? Estoy muy bien La verdad que estoy muy bien ¿Muy enamorado? Estoy muy bien Ya respondí más de lo que puedo responder ¿Te duele o qué sentís cuando algunos Quizás la prensa critican a Carolina O se publican cosas que por ahí la angustian a ella ¿A vos también te duele o es algo que aceptás De las reglas del juego? No, mirá Yo creo que son las reglas del juego El nivel de exposición que ella tiene es súper alto Y bueno Yo trato de apoyarla En todo sentido Obviamente que no es lindo cuando por ahí hablan mal de ella Sin conocimiento Un nuevo capítulo de la vida de teleserie de Pampita Ardoain Esta vez sin Benjamín Vicuña de protagonista Episodio en el que su nueva pareja Juan Pico Mónaco Habría confesado a su ex Lo celosa y controladora De la modelo trasandina SQB Puede ponerme gusta Hay que pensarlo dos veces antes de dar un like Hay que pensarlo dos veces Y Pampita al parecer está dando cuenta de aquello Con este ataque de celos Y ese encargo de desmentir Pero que en las redes sociales quedó de mariposa Sin momento hablamos con Marcelo Polino De la televisión argentina Que estaba con Pampita Y dice que Pampita dice que era una La modelo que filtró esto es una mala leche Y hoy día La modelo dice que la mala leche es Pampita Y va a intruso a contar todo ¡Bravo! Se armó la catombe Ivana Pilgueiras entonces Te queremos Polino Ivana Pilgueiras se sienta hoy En un set de intrusos Para hablar de estos sonos de Pampita Pero al parecer Me gusta esa chica Me gusta Hubo un ataque Un ataque en las redes sociales Que fue eliminado Sin embargo Los medios se cargaron Ya hace poquito que están Y ya arranca todo esto Tanto ese control Del me gusta De todo esto ¿No les parece raro Que Pampita diga Con el hombre que me sentí más segura Es con Pico Monaco Bueno Si se sentí segura con Pico Y más gente con los otros O sea Vicuña y para atrás Da lo mismo Siempre estuvo insegura hasta ahora Yo creo que Lleva muy poco A mí me cae el papi No se volve nada Lleva muy poco tiempo Como para esas afirmaciones ¿Sabes que me gusta? Que ella se... Me gusta Me gusta Me gusta Porque Que me gusta Que en el fondo Ella cuando está con un hombre Lo da todo Hacenlo con muchas ocasiones Que las... Y vos ¿Qué es Massachusetts? No Pero ahora estamos hablando de ella Entonces O sea Es lo que tú dices Es muy pronto Para decir Nunca había habido esto Si agarramos las revistas Del pasado Vamos a encontrar Una cantidad de notas Donde hablaba muy bien De su primer marido Del segundo Que fue Benjamín O sea Es una mujer Que lo entrega todo Al 100% Por el hombre Con el que está Claramente a mí A mí eso en lo personal Me gusta Pero no será que ella también Que hubo un poco insegura O sea Si uno piensa Que si Pampita insegura Que queda para el resto De las mujeres Eso que te voy a decir Pero bueno Generalmente las personas más guapas Son las más inseguras Pero imagínate Yo creo Para mí Yo creo que además Siempre Bueno Ella siempre está En relaciones con hombres guapos Exitosos Pero yo creo que a nadie Le falta Dios A lo feuco también Me hace mucho sentido Esta afirmación de Nacho Porque yo como guapo Bájate del poni Pero no Pero es que Además El mundo de los celos Por ejemplo Yo debo confesarlo Para mí era absolutamente desconocido Y ahora Yo pensé que no lo era Y ahora Hasta ahora Ahora he sentido cosas Que son cercanas a los celos Hasta ese pobre perrito Hasta ese pobre perro Hay una cosa Cuando tú vas a siempre Lo atractivo El atractivo O el imán Para el resto Es la belleza Y te cambian Literalmente Por una persona estupendo Guapísima Como la China Suárez Se te va el mundo a la cresta Porque lo que te Tu magnetismo Tiene que ser inferior No exterior Pero eso es un problema Para que la China Suárez Ahí pasa ese problema De ella Por eso te digo Por eso está la inseguridad Porque al final No eres solamente O sea No eres solamente Y ahora ¿Cómo sientes seguridad Si Iván y le preguntan Y dice ¿Tú estás enamorado Mampita? Bueno Pero por qué no decirlo No, no estoy enamorado Me gusta mucho Porque no tiene que responder Absolutamente todo al tiro Siempre se guarda una cosita Para la portada del cliente La siguiente semana Tenemos que facturar de nuevo Hay que ponerle ¿Cachayo? Pero quiero decir algo Yo creo que El tema de los celos Voy a hablar como psicóloga Que soy Momento Ponte lo antes Y cero celoso Muy bien No importa que estén sucios Vamos a estar Yo creo que es una cosa Del ser humano Que uno tiene que trabajar Uno tiene Que Interiorizarse Con uno Y decir Esto No lo voy a hacer más Me perjudica Estoy Parezco una Una persona Siniestra Buscando Situaciones Detrás de Un me gusta Tú lo vendiste Todo esto Después de chancacazo ¿No? Claro No, pero uno fue joven Uno también Se sentía insegura Cuando el amor Era muy fuerte Hacia la otra persona Pero uno tiene que poner Voluntad Uno tiene que decir No puedo estar Siguiendo la No voy a hacer Todas esas cosas Te juro que no lo nombro Le prometo que no lo nombro No lo voy a nombrar ¿Qué? ¿Pero qué le pasó a esa vez? ¿Qué? No recuerdo Ah, ya No, pero ¿Saben que de quién hablo? Definitivamente Hay que darse De cara contra el suelo Para entender Y aprender ¿Qué le pasó a alguien? Para entender ¿Qué le pasó a alguien? No, no, no Pero también Este Nacho me cortó La inspiración Quienes han vivido Situaciones como esa Como nuestro querido Luis Mateo Uchi Que efectivamente A ti te salaban harto Este es Nacho A mí sí Hasta ahora No tan rápido como a Pambita A mí por lo menos Me dejaron un poco más Me dieron un poco más El camino Y ahí cuando arranqué A cabalgar ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? A mí me ponía me gusta A otras mujeres Que ponerle como ahora una ex Yo le ponía Me gustan las amigas A las hermanas de mis amigos Este programa se llama Sálvese quien pueda A mí el domingo Yo no reviso las redes sociales El fin de semana Y lo vi el domingo en la noche Y Oriana tu ex Te pegaba unas insultas por internet Que atrevía ¿Qué hiciste esa mujer? No sé No me enteré ¡Ah! ¡Qué ponía! ¡No le dije qué puso! ¿Sí? ¿Qué puso? Y así todo No, insultos Insultos Pero ¿Por qué te pone eso? No, porque yo fui a un casamiento Como ustedes saben Fui a Argentina a un casamiento Y fui con Con una chica fue Con este no Ya que estamos en esto Blanquiémoslo Esa foto Fui con amigos Claro Es como que si yo me hubiese puesto celoso De esa foto Y le hubiese dicho Le hubiese dicho de todo Y la verdad que a mí no me molesta ¿Ese es el ex de Oriana? Claro ¿Es el bien huemoso? Sí, pero es medio mamacho Así que Oye Pero lo que dice Es una de mi caso Tiene buena facha el ex de Oriana Sí, no No, pero espérate Él es el Pega bien Está bueno Luis, él es el del real de anterior Claro No, pero tenés mejor Sí Alto Espérate, espérate Alto Al tiro Al tiro Pero Luis Nos va cambiando por real Claro, viste como No, por capítulo Episodio, reality nuevo ¿Cuánto hay? 10 millones Vamos por lo nuevo Ese es el negocio Oye, pero hay algo súper cierto Uno le pone mucho más valor A su pareja Ah, sí En ese momento que está enamorado De repente nadie lo mira Y uno cree que es como que tiene Sí, que tiene un monumento A una persona maravillosa Y después termina y dice ¿Qué haces? Entiendo para dónde va ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú eres celoso? ¿Eh? ¿Tú eres celoso en general? Sí, pero no, no Digamos, cuando hay una situación Que me hace Un ejemplo Me peleé con Oriana Veo esa foto Y la verdad es que le digo No te pasa nada Suerte, claro Suerte, felicidad Felicitación Pero si hubiera estado con ella Si hubiera visto esta foto Hubiera sido un tema Ah, no, no Si estaba con ella Hay otra cosa Pero por qué SQP Porque no da Que esté con un ex O sea, con un ex Pero en esa foto Sale un club El tipo estaba allá Justo en la relación mía Con Oriana Y con ese chico O sea, ya lo hablé con ella Pobre pibe Me da lástima Yo te juro Ah, sombroso Sombroso Me da lástima, en serio Me da lástima, pobre Es más, lo llamé Un día Me da lástima Un día lo llamé Para aconsejarle Le digo ¿Querés que tenga un par de tips? Le digo Porque a lo mejor Te estás pasando Me muero que llamó al ex Para darle con su ¿Vos no sabés lo que me pasó? Para, le voy a contar algo Le voy a contar algo Porque me cansé Me cansé Te escuchamos La última vez que fui a España La última vez que fui a España Como ustedes saben Había vuelto con Oriana Y estaba con Oriana En el departamento Esta gente viaja Como con una mamelilla No sé Y por ahí Yo estaba con todos En la cama mirando tele Y después escuché unos gritos Oriana vive en el cuarto piso Y escuchaba unos gritos ¿Y tú dónde estabas? Yo en la cama Con Coco Estaba así con Coco El perro Ah, yo dije que grande Yo pensé que grande Es que es un quiste Hay que verlo Ahora hacemos que lo contratan Hay que verlo Y Coco me hacía Y le lave Y yo le decía No, había un loco Que gritaba afuera del departamento ¿Hora? ¿Qué hora era? Cuatro, tres de la tarde La sexta Ah, pero estaba a lo mejor Me metiendo de lado De lado, de lado ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién hicimos? ¿Quién era? ¿Quién era el que? ¿Quién era el que? ¿Quién duerme siesta, por Dios? Primero, ¿Quién duerme siesta? Eso es lo primero ¿Cómo se llaman de reality de mega? ¿Cómo se llaman de reality de mega? Por falado Ah, ya, me acuerdo Ignacio Ignacio, ya Si pagas tanta plata ya ¿Quién era el que gritaba? El señor Mamocho Le gritaba Gritaba de abajo ¿A Oriana le gritaba? A Oriana ¿A Oriana? ¿Y quién le gritaba? Yo salgo Fue le digo Y lamento decirte que sigue gritando Pero ahora dentro de la casa No, mira Recomendación Recomendación Buena persona Buena persona Buena persona Buena persona Buena persona Recomendación para Oriana Entonces que preste atención A la próxima Quizás publicación De Tomka Tomicic ¿Qué dice? ¿Qué preste atención? ¿Qué preste atención? Oye Tomka Tomicic Ahora quiere seguir creciendo En sus emprendimientos ¡Te amo! Y ahora Está